¿Eh? 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 ¡WhatsApp! ¡MisMis! Recalculando Recalculando Hola, 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 gente, ¿cómo estáis? Supongo que bien, ¿no? Como tiene que ser ¡Oh, wow! Ya han pasado unos cuantos días desde que el príncipe de Bel Air o Will Smith le ha dado un cuantazo, un puñetazo al teóricamente humorista Chris Roth Y claro, rápidamente en las redes sociales han puesto, pues, ha habido muchísimos comentarios a favor y en contra pero muchos más, no sé por qué, en contra Porque, claro, estamos en una sociedad que ¡Ay, ay! ¡La violencia, la violencia! ¿Cómo puede ser que la violencia esté en los Oscars de Hollywood? Y lo que yo veo es que Will Smith lo que está haciendo es, pues, defender a su mujer simplemente defender a su mujer ¿Que está mal que haya dado un guantazo? Pues no lo sé si está viendo mal Yo, sinceramente, pienso que se le tenía que haber dado el guantazo no con la mano abierta sino con el puño cerrado para haberle roto la nariz al teóricamente humorista Chris Roth Porque ahora, por ser un famoso de Hollywood o de lo que sea tienes que aguantar que la gente se meta con tu familia, pues, no sé Yo, de luego, yo no lo veo bien Y es que, claro, supongo que todos sabéis que esta persona la mujer de Will Smith pues tiene una enfermedad tiene alopecia y entonces lo que hace no es que se corte el pelo al cero porque le dé la gana sino simplemente pues porque tiene esa enfermedad tiene alopecia y se lo corta así al cero Y va el otro listillo y le hace una bromita sobre su enfermedad Y, mientras, todo el teatro riéndose jiji, jaja riéndose de tu mujer ¿Tú qué habrías hecho? Por eso digo que para mí estuvo bien lo que hizo Es más, le hizo poco le tenía guardado un guantazo con el puño o sea, un puñetazo y también le tenía pegado una pata en los huevecillos para que se quite la manía de reírse de hacer chistecitos con las enfermedades o los defectos que tiene la gente Porque parece mentira este teórico humorista que sepa de que ya los chistes de las cosas así de que, de los calvos de los mariquillas de los gangosos de los cojos eso ya no se lleva a majete Antes sí pero ahora ya ahora ya no así te enteras Antiguamente, sí yo me acuerdo de un famoso humorista llamado Arevalo que hacía muchos chistes de mariquitas hacía chistes de gangosos Antes sí porque se llevaban esas cosas esos chistes ese humor a hoy en día ya no ya no se lleva a eso Porque antes era lo que se hacía ese humor se hacía eso pero yo me pregunto claro antes no nos dábamos cuenta pero yo me pregunto qué sentiría el padre la madre los familiares o ese mismo chico con el defecto este de ser gangoso que saliera uno en televisión haciendo la gracia y la demás gente riéndose se sentirían fatal seguramente sentirían lo mismo que sintió les hubiese gustado pegarle un puñetazo al tal Arevalo y no es que Arevalo fuera ni un machista ni mala persona ni le gustaba reírse de la gente no, no simplemente que era el humor que se llevaba y se hacía y punto pero hoy en día ese humor ya ha desaparecido y a mí me parece muy bien que ya nos haga ese tipo de humor también hay que decir que lo de Will Smith parece ser que ya venía un poquitín de largo de atrás porque parece ser que él y su mujer yo no sé si es que fueron novios o fueron incluso amantes eso ya no estoy seguro entonces ya ahí no digo pero algo de eso hay pero eso no le da derecho a reírse de la enfermedad de nadie ni hacer chistes de ello porque de gracioso nada incluso a Will Smith le han llamado machista por defenderla porque dicen ¿qué pasa? que es que ella no sabe defenderla tienes que salir tú eres un machista hasta ese punto se ha llegado el tema claro que eso han sido las feminazis que en España hay y parece ser que allí también pero vosotros parad a pensar un momento ¿qué hubiera pasado si Will Smith hubiera sido un actor blanco? pues posiblemente hubiera sido una agresión racista no me cabe la menor duda o el tal humorista Chris Rock hubiese sido un humorista blanco pues posiblemente aparte de haber sido un chiste de mal gusto hubiera sido también un chiste racista y claro si en vez de ser Chris Rock hubiese sido Christina Rock pues claro Will Smith no se hubiera atrevido a eso eso seguro cosa que es normal y por supuesto si en vez de ser Will Smith hubiera sido ella la que hubiese subido al escenario y le hubiera dado el guantazo pues todas las personas que están criticando a Will Smith yo estoy convencidísimo que se pondrían de parte de ella porque depende quien haga el acto así se juzga si es hombre se juzga de una manera es mujer se juzga de otra viva la igualdad así que Will Smith que sepas que yo estoy contigo hiciste muy bien es más ya he dicho al principio que yo en vez de darle con la mano lo hubiera dado con el puño y una pata en los huevecillos para que aprenda que no hay que reírse de esas cosas y nada más es lo que pienso de lo que pasó con Will Smith y Chris Rock así que eso es lo que yo pienso ya me despido de todos vosotros como siempre besitos para ellas capones para ellos chao bye bye